Buenos días hermanos si podemos ponernos de pie por favor y vamos a compartir la palabra del señor en esta mañana si pueden ir conmigo a salmo sesenta y tres versículos dos al cuatro salmo sesenta y tres versículo dos al cuatro y dice te he visto en el santuario y he completado tu poder y tu gloria tu amor es mejor que la vida por eso mis labios te alabarán te bendeciré mientras viva y alzando mis manos te invocare que bonita palabra verdad está compartiendo aquí David con su padre verdad con nuestro padre de cómo él ya ha visto la grandeza de Dios el poder de Dios la gloria de Dios sobre su vida yo creo que aquí en esa mañana todos hemos visto la mano de Dios sobre nuestras vidas y dice que su amor es mejor que la vida y en esta mañana hermanos quiero compartir con ustedes que no importa lo que haya pasado ayer lo que haya pasado unas cuantas horas no importa porque lo que importa es que aquí estamos en la casa del señor que nos ama y en esta mañana no hay nada que no pueda hacer que cuando se salga haya cambio pero en esta mañana alábele alábele a su padre dice por eso mis labios te alabarán que esta mañana con todo su corazón con todo su ser alábele alábele a Dios y que él mueva lo que tenga que moverse lo que tenga que irse pasando allá afuera usted tenga esa confianza usted tenga esa fe que la batalla ya está ganada y que usted está aquí alabando a Dios por esa victoria que ella venció en este segundo a su favor para su honra y para su gloria amén padre te damos gracias en esta mañana señor porque nos traes aquí a tu casa señor más que vencedores padre y aquí estamos señor para recibir lo que tú tienes señor para nosotros señor y en esta mañana señor te alabamos señor te alabamos señor a través de las victorias señor te alabamos en un ántico de victoria padre te alabamos señor porque tú eres grande señor te alabamos señor porque tú eres nuestro Dios y en esta mañana señor que tú recibas toda la honra y toda la gloria la gloria y en esta mañana Por favor, vencer con libertad Porque soy subido Porque soy subido Por favor, vencer con libertad Porque soy amado Porque soy amado Podemos sentir tu gozo Podemos sentir tu río Hay sanidad en las aguas Queremos danzar Podemos sentir tu gozo Podemos sentir tu río Hay sanidad en las aguas Queremos danzar Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad Hay libertad Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad Hay libertad Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad Hay libertad Hay libertad Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad Hay libertad Hay libertad en la casa de Dios 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 Hay libertad Hay libertad Puedo avanzar en la casa de Dios Puedo avanzar en la casa de Dios Puedo avanzar Y disfrutar Que somos libres Somos libres Puedo avanzar Y disfrutar Somos libres Somos libres Puedo avanzar Y disfrutar Y disfrutar Nos vemos en esta mañana Aquí estamos Porque Dios vive Y nosotros igual con él Y disfrutar ¡Sus,us,amor! Mi adivisa tu amor Cuenta tanto porque tú Me si se viene una plus ¡Sus,us,amor! Mi adivisa tu amor Porque mi adivisa tu Tú eres solo mi divisa Las cadenas, pero rotas Es un hombre Y he vencido ¡Libre soy! ¡Libre soy! Si se viene Hoy me lo lanzas Si se viene Con tanta amor Si se viene Hoy me lo lanzas Que me lo lanzas ¡Libre soy! ¡Libre soy! ¡Libre soy! Mi adivisa tu amor Me cuento tanto porque tú Me si se viene una plus ¡Libre soy! Que la noche duro Porque el amor es solo bien Yo no eres solo mí Las cadenas fueron rotas Es un trope, me despido Libre soy, libre soy Si es libre, no te lo hagas 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 Que libre soy Libre soy Libre soy Libre soy ¡Suscríbete! 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 Él no más quiere que le den esa oportunidad Que se den esa oportunidad Hermanos que nos demos esa oportunidad De que Dios haga lo que tenga que hacer En esta mañana Él les quiere ayudar Él no quiere que salgan como ustedes Entraron en esta mañana esta mañana el Señor los invita a que se sienten a la mesa a la mesa con Él Amén Hay momentos que no deberían terminar hay segundos que tendrán que ser eternidad cuando tu Espíritu Señor se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración te amo mi Señor se acaban las palabras solo me queda mi alma para cantarte te adoro mi Señor no hay nada alrededor solo estamos tú y yo solo estamos tú solo estamos tú y yo y yo de eternidad cuando el Señor se toca por el mío y mi corazón está en adoración te amo mi Señor se acaban las palabras solo me queda mi alma para cantarte te adoro mi Señor no hay nada al rey de hoy solo estamos tú y yo te amo mi Señor se acaban las palabras solo me queda mi alma para cantarte te adoro mi Señor no hay nada alrededor solo solo estamos tú y yo solo estamos tú y yo te adoro no hay nada no hay nada no hay nada no hay nada Señor, y en esta mañana, Señor Padre, sabemos que tú estás aquí con cada uno de nosotros en una forma especial, Padre, y Señor, te agradecemos tanto, Señor, por tu amor, Señor, tu amor hacia nosotros como tus hijos, y en esta mañana, Señor, solo te queremos decir gracias, gracias por lo que has hecho, por lo que estás haciendo, Padre, por lo que harás en nuestra vida, gracias, Padre. Me has salvo en tus brazos, y me has dado salvación, de tu amor hacia nosotros, amado en mi corazón, no sabré agradecerte, lo que has hecho por mí, solo puedo darte ahora gracias, gracias, Señor, gracias, mi Señor, Jesús, te doy las gracias, muchas gracias, Señor, gracias, mi Señor, Jesús. En la cruz dice tu vida, entregaste todo ahí, vida eterna regalaste a morir. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, mi Señor, gracias, mi Señor. Pero las gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor, Jesús. Pero las gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor, Jesús. Pero las gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor, Jesús. Que no hay más gracias, gracias Señor, gracias mi Señor, Jesús. Vamos a darle las gracias a nuestros señores, gracias, gracias Señor, gracias mi Señor, Jesús. Te doy las gracias, gracias Señor, gracias mi Señor, Jesús. Te doy las gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor, Jesús. Te doy las gracias, gracias Señor, gracias mi Señor, Jesús. Te doy las gracias, gracias Señor, gracias mi Señor, Jesús. Te doy las gracias, gracias mi Señor, Jesús. Te doy las gracias, gracias, gracias mi Señor, Jesús. Te doy las gracias, gracias mi Señor, Jesús. Te doy las gracias, gracias mi Señor, Jesús. Te doy las gracias, gracias mi Señor, Jesús. Hermanos, que glorioso día, amén, el día que vivimos para recibir del cielo, de lo que tiene Dios para nosotros. Amén. En esta mañana, hermanos, nos gozamos de tener un invitado, esta mañana, Pastor Henry Velásquez, que está aquí con nosotros para compartir la palabra de Dios. Pastor, amén. 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 Pueden tomar su asiento Hay lugares aquí enfrente Les cobramos lo mismo Vamos a cobrar los que están allá atrás Un poquito más Pero los demás Aquí hay más lugar aquí enfrente Así que ya estoy vacunado Para diferentes enfermedades Aún para la rabia me vacunaron Así que no hay problema ahí Mis hermanos Dios me los guarde Me siento sumamente Bendecido al estar con ustedes En esta mañana Es la primera vez que Estoy aquí en La Hermosa Bueno en esta localidad Pero lo considero un privilegio Poder compartir con ustedes Un corto mensaje Soy corto de estatura No estoy chaparrito Corto de estatura Pero también soy corto de palabras Pero quiero dejarles un mensajito En esta mañana Considero un privilegio de estar aquí Por la amistad que he tenido con vuestro pastor Ya por 53 años Y por su pastora La conocimos cuando estaba chiquitita Bueno todavía está chiquitita Pero estaba más jovencita Así es que me siento sumamente agradecido con el Señor De permitirme estar aquí con ustedes Fui maestro Por 40 años Comencé en Head Start Y terminé en el colegio Así es que Alguien me preguntaba Y los alumnos en el colegio Se portaban igual que los de 4 años Pero así es Así es que En esta mañana Quiero Compartir con ustedes Y a la misma vez Dejarles la palabra Del Señor Y este Y siento que vuestro pastor No esté aquí Pero me llamó Me dice Oye Puedes Venir a cubrirme Y es que Por lo general A esta hora Estoy en el West Side Y tengo una congregación Bastante grande De puros seniors Y todos andan Cuando los vi Que ustedes entraron Por su propia cuenta Fue algo diferente A los que voy a ministrar los domingos Ellos están todos en sillas de ruedas Así es cuando Dían Que gloria Que maravilla Que ustedes Pueden caminar Y estar aquí En esta mañana Entonces Este Al Voy a Compartir con ustedes Voy a abrir Voy a abrir mi corazón Y Espero que el Señor También abra su Corazón Para que reciban No solamente las palabras Que yo tengo que darles Sino que la palabra Que está aquí Y que bueno Que apartamos tiempo En este tiempo Tan agitado Que tenemos Para recibir La palabra del Señor Para que nos venga A enfocar Para que nos venga A animar Para confrontar Los vaivenes Del día de mañana Porque en realidad No sabemos Que Con qué O con quién Nos vamos a confrontar Pero voy a compartir Con ustedes Un salmo Que para mí Ha sido De suma Bendición La palabra es preciosa Es gloriosa Pero hay Hay partes De la palabra Que Este Que nos llena Hace 18 meses A mi esposa Que por gracia de Dios Este Celebramos Nuestro 50 Aniversario Este El El 8 de Agosto Del 2020 2020 Y dos meses Después Este Ella Pasó Pasó Para estar Con el Señor Y ahora Se está gozando Y a veces Me pongo triste Con ella Y especialmente Ahora que Vi Mis taxaciones Ay Dios Ay Dios Dios mío Y luego Vi lo que De las otras Taxaciones De las Casas Le dije Mira tú Muy contenta Ya Y yo Mira todavía Aquí Pero bueno Mi tiempo No ha llegado Y estoy He tocado contigo ¿Por qué Me dejaste Aquí? Mira Pero bueno Este De ninguna manera Quisiera tenerla Aquí un segundo Por todo lo que Estaba pasando Ella En su cuerpo Así es que Llegó el momento En que el Señor Dijo Ya es tiempo Ven a casa ¿Me entiende? Entonces Voy a Compartir con ustedes Este Este pasaje Lo considero Parte De mi jornada De sanidad De mi corazón Y hoy En este día Ustedes son Parte de esa Sanidad Que Dios Ha preparado Para mí Y si son tan Amables Así como Están sentaditos Abran sus Biblias Al Salmo 34 Yo seguro Que algunos Tienen En cuanto a la Tecnología Tienen sus Teléfonos Está bien Así es que Vamos a ver Este pasaje Que quisiera Compartir con ustedes Y a la misma vez Y a la misma vez Este Pues Desarrollarlo De alguna manera Y No más que Miren Yo voy a cumplir 74 años Y Pues necesito Estos Veo de lejos ¿Me entiende? Veo la pulguita Que va a No sé No es una pulguita Pero bueno Si veo de lejos Pero de cerca Tengo el problema Voy a Vamos a leer Vamos a leer Los cuatro Versos Y entonces Este Primeros Y luego Este Vamos a descifrar La palabra Y dice así Dice Bendiciré a Jehová En todo tiempo Y yo quiero Que repitan Esta porción Conmigo ¿Ok? Y no se me duerman Porque cuando voy A los asilos Se me duerme Menudo luego Así es que Tengo que darles Rapidito Antes de que se me duerman Así es que Repitan después Y me dice Bendiciré Bendiciré A Jehová En todo tiempo En todo tiempo ¿Qué dice? ¿Cuándo? En todo tiempo Dice Su alabanza Estará conmigo En mi boca En Jehová Se glorirá mi alma Lo irán los mansos Y se alegrarán Engrandecerá Jehová Conmigo Y exaltemos A él Una Su nombre Y quiero que Repitan esto Después de mí Esta porción Voy a recalcar Esta parte En el verso 4 Dice Busqué a Jehová Diga Busqué a Jehová Y él Me oyó ¿Verdad? Y dice Y me libró De todos Mis temores ¿Ok? Cierre sus ojos Señor Santo Lleno de amor Y misericordia En estos momentos Señor Voy a impartir Tu palabra A tu pueblo Señor Todo lo que te pido Es que abra Los corazones Y sus mentes Para que reciban Lo que has puesto En mi corazón Y así mismo Para compartirlo Con tus hijos Entonces me pongo En tus manos Y así mismo Pongo a esta Congresión En tus manos Para ti sea La gloria Y la honra Desde ahora Y para siempre Amén En todos Sus hermanos Yo Este Me nutro De la palabra De Dios Y especialmente Este salmo En particular Para mí Ha sido De grande bendición ¿Por qué? Porque compartía Con ustedes Mi esposa Y yo Estuvimos juntos Diecinueve mil Ochocientos setenta y nueve días ¿Verdad que es más de uno? ¿Verdad que sí? Yes Así es que Nos conocimos Este Cuando teníamos Diecisiete años Hace cincuenta y cinco años Que nos Nos conocimos Allí en la escuela ¿Me entiendes? Y Y digo esto hermanos Porque miren Este El salmista nos habla Y nos dice Dice Bendeciré a Jehová En todo tiempo ¿Ok? Y Cuando hablamos Cuando hablamos De tiempo Muchas veces Solamente nos basamos Por el tiempo Que está transcurriendo Ahorita Por ejemplo Ahorita son las Once cincuenta y siete El tiempo está corriendo Rápidamente Y no se detiene ¿Me entiendes? Que quiera usted No quiera El tiempo va pasando ¿Me entiendes? Entonces Pues muchas veces Hacemos énfasis En cuanto a tiempo Queremos estar a tiempo Digamos cuando Vamos a algún evento Por ejemplo Hoy va a haber Un evento ¿A qué horas? A las seis A las seis Ok Entonces Estamos marcando El tiempo Quiere decir que En unas seis horas Va a haber una reunión Aquí Y van a disfrutar De lo que hayan preparado ¿Me entiendes? Para celebrar A nuestro pastor Muy bien Entonces Pero cuando hablamos De tiempo No solamente Nos estamos Aferrando Al tiempo Que se está Marcando ahorita El reloj ¿Me entiendes? El tiempo También tiene que ver Cuando las Diferentes etapas En nuestras vidas ¿Me entiendes? Aunque usted No lo crea Pero yo fui joven Aunque usted No lo crea Este Yo tenía bastante pelo Amén Bastante Bien chino Y A los 17 años Este Pues me peinaba Y duraba Horas Peinándome Me acomodaba Y me hacía así Me echaba el chorrito Aquí El chorrito Aquí Y tenía movimientos Ahora hermanos Ya no me veo En el espejo Digo ¿Para qué? No me voy a peinar Miren La mañana Más le hago así Estoy listo Entonces Cuando hablamos Dice Voy a alabar Al Señor Digamos En las etapas En nuestro tiempo En mi juventud Doy gracias a Dios Por esta jovencita Que en vida Llevó el nombre De Mary Velázquez Bueno Montelongo Antes de casarse Y era María de los Ángeles Montelongo López Pero ya cuando Se hizo ciudadana Dijeron Oigan Pues no podemos Ponerle tantos nombres Ahí Escoge Y dijo ella Mary A Entonces Muy bien Entonces La conocí En la escuela Y me la introdujeron Y entonces El primer día Que voy Pues ya Bien peinadito Bastante perfume Cologne ¿Me entiendes? Así Y voy Y me la presentan Porque mi amiga Me había dicho Yo tengo Una amiguita Que sería perfecta Para ti Y yo O O Ok Dice Hay una cafetería Ahí Te la voy a introducir Y entonces Muy cortesmente Digo Mi nombre es Henry Velasquez Y yo soy Mary Me sentí Un ladito De ella Y entonces Estuvimos hablando Y este era El momento Crucial El momento Determinante Fue El hecho De que Le pregunté Ya se estaba Terminando La hora De la De lunch Y entonces Le dije Está bien Si Si te encamino A tu A tu siguiente clase Si él Habiera dicho No En ese momento Me hubiera quebrado El corazón Y me hubiera Jamás Ni siquiera Habiera Le di una oportunidad Ya se Pero no Dijo Si Dale Dale Así comenzó Pasaron unos cuantos días Y entonces Le dije Oyes Este Ah ¿Dónde vives? Y ella dijo Para allá Y yo dije Pues yo también Vivo para allá Mentiras Mentiras Yo vivía Para allá Para el otro Para allá Entonces Le dije Ah Ok Ah Y le dice Le dice Porque quiero verte Me dijo ella ¿Quieres verme? Pues Pues por eso me peiné Pero estoy aquí Por supuesto que sí Dice En realidad ¿Quieres verme? Ajá Dice Ven a la iglesia Oh 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 Y Muchas veces Hablamos del machismo Especialmente De nosotros Los hispanos Pero en ese momento Se me llegó Se me llegó El machismo Y dije Por supuesto Que voy a la iglesia Dice Es que mi papá Es pastor Y entonces No Pues voy Pues voy Pues voy Y entré Y estaba Más o menos A la iglesia Y allí estaba El señor Esperándome Dice Ven Tengo un plan Para tu vida Para mí Pero señor Yo no sé tocar Pues sí sé tocar Las puertas Pero no sé tocar No sé cantar Nomás canto Para despedir A las congregaciones Para que se ve Más pronto Entonces Dice Ven Tengo un plan Para tu vida Le doy gracias A Dios Primeramente Y a esa jovencita De 17 años Que tuvo el valor De Invitarme A la iglesia Y de allí Comenzó Mi jornada En Mi caminata En las cosas Del señor Por una jovencita Primeramente Dios ¿Verdad? Así es que Damas No seré Por vencidas ¿Me entiendes? Si es Tu compañero No está Usted Siga insistiendo Entonces Si Vienen esas etapas En la etapa De la juventud You know A la de al señor Y luego ya después Nos En 1970 Nos casamos Y este Y pues Nos vinimos a Vivir aquí Al paso Que yo estuve En la escuela bíblica Y después me fui a California Y entonces Nos regresamos Porque aquí es donde El señor Nos quería Entonces Como Mi etapa Digamos En mi vida Como un joven Le alabé al señor Oh my god Cuando veo los cánticos Y veo a los jóvenes aquí Oh que hermoso Que precioso ¿Me entiendes? Jamás Jamás Había cruzado Sobre mi mente Lo que Dios Iba a hacer En mi vida A través de los años ¿Me entiendes? Y Y entonces En mi etapa Como esposo Y luego vino La etapa De padre Dios me concedió Dos varones Uno de 50 años Y el otro de 46 Y ambos Viven fuera del paso Este Yo estoy aquí Este Y ellos están allá Pero de vez en cuando Nada menos En unas dos semanas Voy a ir a ver A uno allá Y luego después Voy y veo Al otro allá Entonces Y el más chico Sí El más chico En un mes Exactamente En un mes Se me va para Francia Entonces me voy para allá Entonces así Pues gloria al Señor Tengo tiempo de ir para allá Para allá Para allá Y para allá También así Gloria al Señor Entonces como padre He alabado al Señor En mi vida Y Y también Ahora como abuelo ¿Cuántos abuelitos Tenemos aquí Y abuelitas? Oh, oradú Esa es mi raza Esa es mi gente Puros abuelos Tenemos aquí Qué abuelo Qué precioso Nosotros Los abuelos Tenemos el lugar Más precioso Nosotros Nomás amamos Si nos piden Nuestros nietos Y ese quién es Es mi papá Yo nomás Doy amor Es todo Tengo mucho amor Que dar Se lo paba Entonces Entonces He alabado al Señor En mi juventud He alabado A mi Señor Así como esposo Juntamente con mi esposa Este Por ejemplo En este día Sin duda Vendría aquí conmigo Pero la presencia Del Señor Todavía está Aquí conmigo Y entonces Como esposo Como padre Y como abuelo Entonces Pero Lo que nace De nuestro corazón Para alabar al Señor Es la gratitud Que nosotros Tenemos para Dios La alabanza Sale Por la gratitud Que tenemos En nuestro corazón Y ahora Como abuelo Y ahora Como tengo Un poquito más De tiempo Vengo a analizar Mi vida A través De esta trayectoria Y llego A una conclusión Señor Tú eres Grande Y precioso ¿Por qué no he de Alabarte Señor? Aleluya Si en la mañana Cuando abro Mis ojos Allí Señor Tú estás presente Y tú me dejas Sentir Tu majestad Toda la grandeza Tuya En mi cuerpo Y entonces Alguien me dice Oiga usted siempre Decía muy contento Si porque Cada mañana Tengo esta opción O soy Un hombre ¿Me entiendes? Que alaba al Señor O soy un viejo gruñón ¿Sabe qué? Prefiero ser Un hombre Que alaba al Señor Un viejo gruñón No tiene lugar Ningún Nadie lo quiere Váyase para allá Y no regrese Váyase allá Entonces Cuando el salmista Decía ¿Verdad? Este De alabar al Señor Digamos Con En todo tiempo En cualquier etapa Que hemos Nosotros alcanzado Y luego viene La siguiente parte Y es esta Que quisiera dejar Con ustedes también Dice 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 En Jehová Se gloriará Se gloriará Mi alma Y lo irán los mansos Y se alegrarán Y entonces Este Aquí entra Una parte Mucho muy insignificante En nuestra vida Que viene siendo Nuestra alma ¿Me entiendes? Y Este Llega el momento En el cual Nosotros Cuando Le alabamos Al Señor Con Toda nuestra alma Entonces Él Recibe Esa alabanza Digamos De continuo Pero quiero Brincarme Al Verso 4 Y Voy a unir Este Verso Al ver ahí El verso 4 Dice Busqué a Jehová ¿Y qué dice? Y él Me oyó Y luego ¿Qué fue? Lo más nos oyó Dijo Bueno pues Gracias Pues ya te oí Dijo Pues ahí Ahí nos vemos No y dice ¿Qué pasó? Cuando oímos ¿Verdad? Él nos oye Y luego ¿Nos qué? Nos Libra Sí Nos da esa libertad De los temores Porque ¿Sabían algo hermanos? Que el temor Hace que nos vengamos a paralizar Y no movernos Cuando nos llenamos de temor No podemos hacer absolutamente nada ¿Verdad? Pero dice Dice Busqué a Jehová Y no es que estaba él perdido Él está presente Él es aún y presente Es de que nosotros Muchas veces dejamos Que los vaivenes Del día Los retos ¿Me entiendes? Vengan a ofuscar El hecho de que Dios está con nosotros Cuando nos Colmamos de tantas Digamos Tantas adversidades Que muchas veces Se vienen a nuestra vida ¿Me entiendes? Entonces Este versículo Se me hizo tan real El momento A mi esposa Tenía Alzheimer's Este Ya en el 2005 Ya veía algunos cambios En ella ¿Me entiendes? Que no No estaba No No encajaba allí Ella fue bibliotecaria Por muchos años Y Trabajó como sustituto De maestra En fin Pero estaba habiendo Algunos cambios Pero en el 2011 Se hizo Un diagnosis Formal De que sí Estaba perdiendo Digamos Este La mente Y así mismo Estaba perdiendo Su identidad ¿Me entiendes? De quien era ella Y entonces Este Hay momentos En nuestra vida Que Quisiéramos Nosotros Digamos Que no Ocurriera Pero Esa es la vida ¿Me entiendes? Y entonces Este Vemos nosotros Que Hay momentos Tan Agudos Y Tan Penetrantes Que no podemos Hacer Una Oración Formal Como lo hacemos Aquí ¿Me entiendes? Y A mi mente Se llega el momento En el cual Este Es Cuando estaba La COVID En su apogeo En el 2020 Estábamos Ella y yo Solos En la casa No podía Nadie Venir a asistirnos Nos traían La comida Nos los dejaban Allá afuera En fin Y éramos Ella y yo Y entonces Era tanto La ansiedad De ella Que Ya las medicinas Ya no le estaban Dando En un tiempo Le daban un sedante Para que pudiera Dormir Por la noche Llegó el momento En que esos sedantes Ya no trabajaban Y se la llevaba Caminando Por toda la casa Las 24 horas Y había momentos En que tenía que Agarrarla Y sostenerla ¿Me entiendes? Y tenerla aquí Para que pudiera Descansar Un momento Hasta Y quería ir Hasta que Perdía la fuerza Y se dormía Y se dormía A lo menos Unas cuantas Horas Y así descansaba Yo también Y entonces Hubo un momento Y andaba yo Cuidando de ella Para que no se me Fuera a caer Y hacía todo Lo posible Para sostenerla Para proveer Todo para ella Y en uno De esos momentos Allí en la En el cuarto De la van Se cayó Y como tenemos Este así Como piso De ese Se cayó Y se quebró La cabeza Y yo fui Y la recogí Y entonces La tuve Tuve su cabeza Aquí Y la sangre Corría Sobre mis manos Todo lo que podía decir Señor Ayúdame Porque no sé Qué hacer Me recordaba De ese Clamé a Dios Y él me oyó ¿Sabe por qué? Porque ya tenía Algunos años De referencia De que a través De mi trayectoria En este camino El Señor Me había escuchado Muchas Muchas veces Y mi plegaria Era En lo más Digamos En lo más profundo De mi corazón Y yo le decía Señor Yo no quiero Dejarla aquí Si nos vas a llevar Llévanos juntos Pero no quiero Que se quede ella Así Porque no creo Que nadie pudiera Quererla Asistirle Servirle Como yo Su esposo Dios me escuchó Dios me escuchó Lo pasaron Lo pasaron Mucho tiempo Y se llegó El momento En el cual Este Señor Hasta aquí Ya no podía Cuidar de ella En la casa Entonces Tuve que Ponerla La pusimos En un centro De hospice Y ya Ella no tenía Ningún conocimiento Y no más Me dejaban Irla a ver Un día Por una hora Y mis hijos Estaban Allí en la ventana ¿Me entiendes? Y en ese momento Vuelvo a la parte Que dice Que es nuestra alma Y yo Especialmente El último día Que tuve Esa conversación Con ella Le dije Mira Mira A mi pequeña Le decían Petite Porque estaba Chiquitita De chaparrita Y ya para ese tiempo Pesaba Como 50 libras Casi Un bulto Lo más Pequeñito Entonces le dije Mira Mira Petite No te estoy hablando A tu mente Estoy hablando A tu alma Ya es tiempo Que te vayas A tu casa El maestro Te llama Y tienes que ir Por lo tanto No te apures Yo voy a estar bien Tengo A mis hijos Ellos van a ver Por mí Y tengo hermanos Y familiares Y vecinos En fin Así es que Ya es tiempo Que te vayas Entonces Cuando hablamos De nuestra alma A la otra alma No hay impedimento Alguno La mente No tiene nada Que ver El ambiente No tiene que ver Porque es de alma A alma Y allí es donde está Y allí es donde está la victoria ¿Me entiende? Y entonces Ya El temor Se ausentó Por el hecho de que Dios Me oyó Dios Me escuchó Y entonces Basado A todas Esas victorias Que Dios Nos ha dado A través De nuestra trayectoria Es la que nos infunde A nosotros Al Creer Enfáticamente Que Dios Si Nos Oye No importa La circunstancia En esta Mañana Yo les digo Una realidad La realidad Que está aquí En la palabra De Dios Es algo Genuino Que Dios Si Nos Oye Y porque Él nos oye Vamos a confiar Que cuando nosotros Aunque no sea Muchas veces Aunque no sea Una oración Verbal Aunque solamente Podríamos exclamar Una palabra Sabemos que Él Nos está Escuchando Y entonces En esta Esta oración Muchas veces Se vuelve En clamor Que es lo único Que puede salir De nuestros labios Que puede salir De nuestro corazón Entonces En esta mañana Yo les digo Que ciertamente Es el Señor El que hace Todas las cosas Ya vamos Pasando Al pasado Por esta etapa Voy pasando Por esta etapa Y entonces En Noviembre 7 De 2020 Cuando Ya la fuimos Enterrar Y una vez Más aquí ¿Verdad? Nomás nos permitían A diez personas En el cementerio Que eran los que Traían el ataúd Y mis dos Nueras y yo Y ahí estábamos Y ahí estuvo Raúl con nosotros Y entonces Y esa es una De las cosas Que yo le doy Gracias A vuestro pastor Que siempre Siempre está dispuesto Para servir Oh my God En cualquier evento Llámenle a Raúl Porque sabemos Que él va a estar ahí Y por lo cual Yo le doy Gracias a Dios Porque Dios Pone ángeles En nuestro camino ¿Entiendes? Y entonces Regresé a la casa Ya mis hijos Tuvieron que partir Me quedé yo solo Allí Y entonces Le dije al Señor ¿Y ahora qué? Se me fue Mi compañera Ya terminaste conmigo Ese es el fin Para mí también Yo sé bien Que él me escuchó Pero no me contestó Después Un tiempecito Después Unas semanas después Me llama Una de mis condiscípulas Allí en South Dakota Dice Oí lo de Mary Quiero dar mis condolencias Y en fin Muchísimas gracias Quisieras venir Administrar aquí A mis parejas Y ya Hicimos por 23 años Administrando a las parejas Yo sí Cómo no Se los ven Ok Ah y mi hermana Que está en Perry A Iowa Pues también Quiere que vayas Allí Ojos Ok Pues voy Dios mío Y no he parado Acabo de llegar En San Antonio En unas cuantas semanas En dos semanas Salgo otra vez Entonces Ah Que si Dios nos oye Yes Oh Si Nos escucha En cualquier situación Que nos encontremos Y en esta En esta mañana Quiero que incline su rostro Señor Te doy infinitas gracias Por este privilegio Que me das De compartir Este pequeño mensaje Señor Para tus hijos Solamente quiero Recalcar esto Señor Que tu oído Siempre está Presto Para escuchar Nuestras Plagarias Nuestro clamor Y en esta mañana Señor Yo sé bien que hay necesidad Aquí en este grupo Aquí Aquí con mis hermanos Quiero decirles Que de parte tuya Señor Santo Que tú estás más que dispuesto Para escucharnos Y obrar a favor nuestro Entonces Señor En estos momentos Yo te pido Que tú vengas Señor A tocar Cada Cada vida aquí Señor Cada corazón Y usted hermano mío En estos momentos Yo le digo Si usted tiene una necesidad Agravante en su vida En esta mañana Yo quisiera Incluirlo en esta oración Levante su mano Si usted tiene Una necesidad Gloria Señor Dios me lo bendiga Dios me lo bendiga Así es Gloria Señor Dios escucha Si como no Si como no Gloria Señor Entonces Gloria Señor Tú has sido fiel A través de todos estos años Y por lo tanto Señor Yo te pido Que en esta mañana Mis hermanos Que levantaron su mano Señor En reconocimiento De que tú eres un Dios Grande y poderoso Y misericordioso Que está atento A las plegarias De su pueblo Yo te estoy pidiendo Señor Santo Que vengas a sobrar De una manera grande Y preciosa En sus vidas Señor Que no importa Cuál sea la circunstancia Que no nos vamos a enfocar Solamente En las circunstancias Sino que vamos a alzar Nuestros ojos al cielo Donde viene Señor Nuestra redención Nuestra protección Y toda provisión Señor Que tú has dispuesto De antemano Entonces Maestro precioso Pongo a esta preciosa Congregación En tus manos Porque yo sé Que vas a ser Grandes Y preciosas Proezas En medio de ellos Y con sus familias Señor Santo Si hay Padre Celestial Una necesidad De un toque Si hay enfermos Señor Que en estos momentos Tu toque Padre Celestial De esa enfermedad Ven y extirparla Hacerla a un lado Si hay desinveniencias Señor En el hogar Que tú pongas Armonía Y paz Y tranquilidad Cualquier reto Señor Santo Que se venga Sabemos Maestro precioso Que tú estás Más que dispuesto Para satisfacer Toda necesidad En todo tiempo Y por lo tanto Nosotros Como humanos Señor Por un corazón Agradecido Vamos nosotros Alabarte En todo tiempo Si Aún cuando estemos En medio de la batalla En medio de la tormenta Nosotros Vamos a alabar Tu nombre Por lo tanto Padre Celestial Te estoy dando Gloria y honra Señor Porque sé Que para ti No hay imposibles Que siempre Siempre nos escuchas Y nunca nos defraudas Por lo tanto Pongo esta congregación En tus manos Para que tú Hagas con ellos Conforme a ti Te plazca Y a ti Doy la gloria Y la honra Desde hoy Y para siempre Amén Que Dios me bendiga Si hermano Te plazca Te plazca Te plazca Te plazca Amén 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 Que poderosa palabra Esta mañana Las promesas La palabra del Señor Nunca vuelve vacía Y esta mañana Si podemos Que los que tengan Su diezmo Los que tengan Si podemos pasar Los sobres De los diezmos Vamos a pasarlos Si pueden Este Nomás quiero dar Unos cuantos mensajes De parte del pastor Como ven Este Más tardecito Hoy en la tarde A las seis de la tarde Vamos a tener Una cena Para nuestro pastor Él ahorita no está Pero Se acaba de comunicar Conmigo Hace unos Unos cuantos minutos ¿Verdad? Y este Pues le dieron La luz verde Por decir ¿Verdad? Que se estaba Tenía un poco de bronca Un poquito ¿Verdad? Por sus alergias Y todo lo demás Pero Le fueron Y le dieron Un tratamiento Y parece ser Que le dieron La luz verde De poder venir En esta tarde Este Por media hora Y luego Tiene que regresar A su casa Otra vez Para descansar Entonces Este A las seis de la tarde Vamos a tener Una cena Para Para nuestro pastor Y Ojalá Que todos Puedan venir ¿Verdad? Hacer un poco De tiempo Para Para venir Dice él Que él quiere Este Para venir Para todos Los que quieran Este Pues saludarlo ¿Verdad? De estar ahí Con él En su Que lo estamos Festejando ¿Verdad? En su cumpleaños Entonces Aquí a las seis Va a haber Una cena Si pueden Todos venir Aquí están Están invitados ¿Verdad? Esta tarde Lo más recordándoles Que todos los martes Todavía Este Están El tiempo De oración A las siete Y los miércoles A las siete Poder venir ¿Verdad? Otra vez A estar aquí En esta En la casa Del señor Para recibir Su palabra Si podemos Pasar Este Persona Que quiera Y necesita Un sobre Un diezmo Si puede Levantar Su mano Y si Vienen Hermanas Que van A pasar A las personas Que necesitan El sobrecito Para el diezmo Si lo podemos Hacer ahorita ¿Ok? Ok Bueno Aparte de eso Seguimos en preparación Para Worship Under the Stars Estamos preparando Este Muy pronto Tener una cena Para recorrer fondos Para el evento Y Eso Recordándoles Verdad Que en agosto En agosto Va a ser La celebración Aquí también Del ministerio Aquí con el pastor De los cincuenta años Y Entonces Todo eso Pendiente Por favor Pongan eso En su calendario Para que no se les olvide Le daba En la primera semana De agosto Y Bueno Gloria a Dios Si se pueden poner Todos en pie Gracias pastor Por su Palabra Fueron de bendición Para mi vida Yo sé que Para la vida De los Hermanos Vamos a Agradecer al señor Con los diez Todos los que tengan Su diez Vamos a levantarnos Hacia el cielo Padre te damos Gracias en esta Mañana señor Porque Señor Tú eres fiel Señor Tú eres el que nos Da señor Para poder regresar Señor Lo que pertenece A ti señor Bendecimos Al Al Dador Alegre Señor El que da Hacia tu reino Señor Porque estamos Dando hacia tu reino Padre Gracias señor Porque nos bendices Con trabajo Nos bendices señor Para poder Señor Darte señor Para poder Darte esto Señor Que tú Que sea Que nos pides Señor En obediencia Señor Te doy gracias Señor Bendice Es obediente En esta mañana Señor Te doy gracias En el nombre De Jesús Amén Cántate A todas las naciones Que Cristo En esta vida Y será Que en la tierra Que en la tierra De Jesús Se convivirá Como en la tierra Que en la tierra Padre te damos Gracias Gracias en esta mañana Señor Gracias Padre Por tu palabra Señor Y ahora Que nos vamos De tu casa Pero no de tu presencia Señor Te pedimos Señor Tu protección Sobre nuestras vidas Señor Que sigas alimentando Señor Nuestras Nuestras